Bueno, había mucha gente, no sabemos con precisión la cantidad, pero sabemos que se han arrimado muchos particulares al municipio en función a que tienen el problema de que han salido sorteados en el plan Procrear, algunos para construcción y otros para terreno y construcción, y no pueden disponer todavía de ese dinero en función a que no cuentan con el terreno. Bueno, muchos de ellos quizás por la razón que fuera se frustró la adquisición del terreno o porque especularon a lo mejor con la posibilidad de que antes de salir sorteados podían llegar a adquirir alguno de los terrenos. La realidad es que todos sabemos que no hay muchos lotes en venta y los pocos que hay sin duda tienen un monto altísimo en cuanto a su valor de venta y eso ha llevado a tratar de encontrar una solución. Desde el Ejecutivo entonces se nos remitió un proyecto de ordenanza que establece a través de tres planos el loteo de algo más, de casi tres cuartos de manzana para ser más concreto, el resto es de particulares, esos casi tres cuartos de manzana pertenecen al municipio, los adquiridos, y de esos tres planos han salido un total de 19 lotes, de los cuales 13 lotes que tienen medidas que oscilan entre 250 y 300 metros cuadrados son los que el municipio dispondría a los fines de que aquellos que no tienen terreno y tienen ya adjudicado el PROCREAR para el plan de crédito construcción o plan de crédito compra de terreno y construcción puedan anotarse en la municipalidad, seguramente si no lo ha llamado todavía el Ejecutivo lo va a estar por hacer al llamado a los fines de, si mal no recuerdo, en un plazo de 10 días del llamado se pueden inscribir todos aquellos que estén en estas condiciones con el crédito pero sin el terreno a los efectos de que puedan participar de un sorteo y se puede adjudicar 13 de esas personas, se pueden adjudicar 13 de estos terrenos que como te decía oscilan entre 250 y 300 metros cuadrados y que tienen un valor fijo establecido en función también a lo que maneja el gobierno nacional para este tipo de terrenos y en este programa que como está en 125.000 pesos el monto máximo, se le ha fijado entonces un monto a estos 13 terrenos de 120.000 pesos y dejando un poco ese límite de 5.000 más que es lo que se puede estipular que va a ser el costo que van a tener para escriturar. Así que estos terrenos van a estar para escriturar a favor de los 13 que resulten beneficiarios del sorteo que el municipio haga entre todos aquellos que se hayan inscrito y que estén en estas condiciones. O sea, tengan el beneficio del crédito pero no cuenten con el terreno. Un poco esa es la idea. ¿Esta manzana nos podés comentar dónde está ubicada? ¿En qué calles precisamente? Bueno, es la manzana 46 que está ubicada entre las calles Colón, Piedras, Quirós y Lima para que la gente lo ubique con mayor facilidad, es la manzana contigua a la Plaza 9 de Julio hacia el noreste de la plaza. Van a quedar, como te decía antes, de paso un poco para comentar, 6 lotes porque salieron 19 y como te dije son 13 los que van a estar afectados. Los otros 6 lotes son lotes un poco más grandes en dimensión y se quiso hacer justo de que ya que se fijaba un monto fijo para todos estos terrenos, sea solo de los 13 que rondan entre los 250 y 300 metros. Los otros 6 terrenos restantes ya veremos qué utilización le va a dar el Ejecutivo, pero seguramente también los pondrá en venta o tendrá algún destino ya previsto. Lo cierto es que ese dinero va a ser un dinero que lo van a tener que abonar aquellos que resulten beneficiarios de este sorteo que haga la municipalidad como previo a escriturar. Esa es la condición previa porque con esos fondos esta gente ya cuenta y a partir de ahí en más escriturará lógicamente y podrán llevar adelante la construcción ya sea con fondos propios para aquellos que solamente tenían destinado a construcción, si tienen que utilizar ese dinero para la compra del terreno o bien van a poder empezar a construir con el saldo restante si es que salieron beneficiados del plan mixto este de terreno más construcción. ¿Me decías en un plazo de 10 días aproximadamente se va a realizar este sorteo? Digamos, desde que el Ejecutivo convoque a los particulares, el decreto le va a fijar 10 días corridos para que se puedan inscribir. Y van a tratar de hacerlo lo más rápido posible al sorteo. ¿Por qué? Porque seguramente toda esta gente ya tiene los fondos en depósito y bueno, un poco por cuestiones inflacionarias es necesario que se resuelva cuanto antes. Por eso te digo, si el llamado ya no lo hizo el Ejecutivo, lo va a hacer en estos días y lo va a hacer para que en 10 días corridos vengan y se inscriban todos los que estén en esta condición. Te reitero, ¿en qué condición? Haber salido beneficiado por el plan Procrear como construcción o compra de terreno en construcción y no cuenten con terreno. El pago de estos 120.000 pesos es de contado, ¿sí? Es de contado efectivo. Maxi, en esta oportunidad, bueno, estas personas, como lo decías vos, que se vieron beneficiadas, ¿tienen conocimiento, no? Recién me comentabas que no tienen más o menos conocimiento cuántas personas son, ¿no? No, calculamos que justamente el de hacerlo por sorteo tiene que ver no solo con ser justo en la ubicación que puedan llegar a tener en la manzana, también porque, como te decía, no todos los terrenos son de 300 metros, algunos son de 250 metros cuadrados, y eso lleva un poco a tratar de darle la mayor transparencia posible en ese sentido. Pero calculamos que por el comentario que nos hace el Ejecutivo de la gente que se arrimó con esta situación, seguramente hay varios más de 13, los que están en esta situación. Creo que cuando el Ejecutivo convoque en esos 10 días, vamos a tener con precisión el número de los que están en estas condiciones, porque no creo que haya mucha gente que deje pasar esta oportunidad para participar de este sorteo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!